Ya con el término de algunas restricciones y con el fin del estado de excepción, ya hay magallánicos que piensan en las vacaciones a diversos lugares de Chile o el mundo. Los pasajeros hoy en día, como yo te explicaba anteriormente, al momento que el gobierno cambió la fase, estábamos en fase 4 y casi todo Chile está de la misma manera, el magallánico empezó a viajar más. Hoy en día ya empezó a ver sus vacaciones, viaja desde Punta Arenas a Tarica, se está dando la posibilidad, como ya no piden tanta documentación, entonces el pasajero ya con el pase de movilidad, más su C-19, que es el pasaporte sanitario, ya puede tomar su vuelo y viajar dentro de Chile. Las nuevas aperturas y la homologación del pase de movilidad con otras latitudes han hecho que los magallánicos comiencen a comprar paquetes o tickets aéreos. Con las aperturas que van a ver, a partir de ahora del 1 de octubre, la gente está comprando, ya se lanzó a comprar todos los paquetes para salir al exterior. Lo que pasa es que yo vendo hacia el exterior, lo que es Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Europa, Estados Unidos. Entonces ahora la gente, como comienza la vacunación de los niños, de seis años hacia arriba, entonces la mayoría está pidiendo programas a lo que es Orlando, para llevar a los niños de todos estos dos años que han estado encerrados, entonces van a aprovechar para empezar a salir de vacaciones. Desde ya, según cuentan desde las agencias, el flujo consultas y cotizaciones día a día han comenzado a aumentar, recordando que esto se ha dado junto con los avances en el plan Paso a Paso.